hola una vez más las series de dibujos animados nos dan de qué hablar y la cita de hoy nos da confirmación de esto dejemos claro algo la objeto filia se considera como una parafilia ojo las parafilias son trastornos médicos en cuanto a la objeto filia se trata de personas que pueden sentir atracción emocional hacia algún objeto al punto de querer casarse con el mismo cuota de esto existen muchas historias la más representativa es la de erika eiffel una ex militar que se casó con la torre eiffel sí como lo escuchaste se casó con la torre eiffel la misma que ves en pantalla en este momento como resultado de su matrimonio ahora aporta su apellido de casada aunque en la actualidad ya se divorció de la torre y ahora está casada con su monopatín llamado calipso tal vez lo que acabas de oír parece un mal chiste pero es verdad y da cuota de los tiempos que estamos viviendo luego de darte contexto ahora quiero que entremos en materia el 9 de enero de 2015 se emitió el episodio 13 de la segunda temporada del programa cortos de mickey mouse el cual lleva por nombre el primer amor de goofy la historia gira en torno a la ayuda que le brindan mickey y donald a su amigo goofy para poder conquistar su primer amor en principio pareciera que goofy está enamorado de la camarera que les atiende en el restaurante así transcurre el corto mientras se nos muestran las situaciones que pasan los tres amigos para lograrlo luego de un rato podemos ver que sus planes no dieron los resultados que ellos esperaban y de inmediato podemos ver la siguiente escena lamento molestarla pero quisiera decir que te amo me conquisto el lamento no tu tu primo te amo tengo hambre de ti se enamoró de un sándwich ahora los declaro marido y sándwich puede besar al pan luego de ver la escena es claro que goofy nunca estuvo enamorado de la camarera por el contrario su amor estaba enfocado en un sándwich y más adelante podemos ver que se casa con el mismo en este punto surge la duda del mensaje real que quería enviar disney en este capítulo teniendo en cuenta que el programa es de calificación tb y lo que significa que la programación es apropiada para niños de todas las edades a esto debemos sumarle el prontuario de situaciones incómodas asociados a temas como estos que se han presentado en disney creo que ya están las pruebas sobre la mesa y me gustaría saber cuál es tu conclusión sobre el mismo y también qué opinas de estos mensajes en programas para niños por esta ocasión ha sido todo antes de irte te invito a suscribirte al canal y activar la campana para las notificaciones saludos desde documentales s saludos desde documentales